Muy bien, la Vuelta a Colombia llega por fin al temido Alto de Letras, una de las altimetrías más conocidas en la Vuelta a Colombia en bicicleta, junto con el Alto de la Línea, el Escobero y por supuesto Minas. Pero vamos de una vez con Santiago Ramírez, con quien ya tenemos contacto a esta hora y a quien saludamos y le preguntamos qué es lo último en la Vuelta a Colombia y en esta etapa. Buenas tardes, estamos en el desarrollo de esta importante etapa de la Vuelta a Colombia, una de las claves y la última de alta montaña, el ascenso al Alto de Letras y la pregunta cuando faltan pocos kilómetros para que finalice esta fracción es cuánto puede sacarle Óscar Sevilla, Aristóbulo, Cala y a los otros líderes de Cala a la clasificación general, porque hoy se definirán prácticamente todas las cosas, principalmente ese importante ítem, el ítem que determina al campeón de la Vuelta a Colombia. Pero lo último que ha pasado en esta Vuelta a Colombia es lo que ocurrió en la contrarreloj individual, donde Alex Cano también se puso muy cerca de quedarse con el título de esta Vuelta. La contrarreloj individual de la Vuelta a Colombia de 34 kilómetros entre Guarinocito y San Sebastián de Mariquita fue tan importante como se esperaba. El español Óscar Sevilla del Team Medellín, tercero de la etapa, fue uno de los más beneficiados en la tabla luego de parar los cronómetros en 48 minutos y 44 segundos, asentiendo al noveno lugar en la general. Pero el antioqueño Alex Cano fue quien sacó mejores réditos, ganó la etapa con un tiempo de 48 minutos y 12 segundos y ascendió al segundo lugar de la clasificación general. Estoy satisfecho, yo creo que estuve según sobre los pronósticos que tenía el descuento y los vatios que hice me llenan de motivación para lo que será la etapa de mañana. Aristóbulo Cala hizo un destacado ejercicio contrarreloj, perdió un minuto y 29 segundos con respecto a Cano y salvó la camiseta amarilla. El santandereano aventaja al antioqueño por 17 segundos. Todo el mundo tenía favorito a Alex, a Juan Pablo, que Aristóbulo Cala lo tenían como de comodín, ¿no? Ahí en el líder de la Vuelta a Colombia. Bueno, hoy se dio a demostrar que Aristóbulo Cala está en un muy buen estado de forma. El medellinense Juan Pablo Suárez no tuvo los resultados esperados en la crono y luego de perder un minuto y 50 segundos con el ganador, se ubica tercero en la general a 24 segundos de Cala y a 7 de Cano. Superar esta crono y no ceder mucho tiempo. Y estoy contento porque en la montaña estoy pasando por un muy buen momento. Las diferencias de esta Vuelta a Colombia son tan cortas que solo el alto de letras dará más luces acerca del posible ganador. Gracias.